El actual novio de Ninel Conde Larry Ramos la está pasando bastante mal, y ahora será en un juicio, donde se defina su futuro. Se acaba de fijar la fecha para el juicio de Alejandra Guzmán y sus socios en contra de Larry Ramos. ¿Será que estos inversionistas por fin puedan recuperar su dinero? ¿Será que Alejandra Guzmán termine para siempre la relación entre Ninel Conde y Larry? Entérate en este video de toda la información. El actual novio de Ninel Conde, Larry Ramos, además de tener muchos problemas, tiene demasiadas demandas en su contra. Una de ellas, la cual fue presentada por Alejandra Guzmán y sus socios, por fin tiene fecha para que arranque. Este juicio se llevará a cabo en marzo del 2021. La rockera y sus socios lo están demandando por incumplimiento de contrato y endeudamiento. Alejandra Guzmán invirtió 6 millones de dólares en una de las empresas del novio de Ninel Conde. Y mientras están avanzando los procesos legales en contra de Larry, la rockera mexicana rompió el silencio en este caso y únicamente aseguró que todo está en manos de sus abogados. Durante una audiencia que se dio de manera virtual, se confirmó que el juez encargado del caso del novio de Ninel Conde puso como fecha marzo del 2021 para iniciar este juicio. El magistrado William Thomas quiso aprovechar esta audiencia virtual para dar 30 días de plazo a los abogados de Larry Ramos para que puedan responder a las acusaciones de la cantante. Según los demandantes entre el 2018 y el 2019, Larry Ramos pudo persuadir a la rockera y a sus socios. Les dijo que invirtieran varios millones de dólares en sus empresas. Pero según consta en la querella presentada a finales del 2019, el dinero se utilizó para propósitos no autorizados y hasta la fecha no han podido recuperar su inversión. Según lo que le había contado Larry Ramos a Gustavo Adolfi Infante, Alejandra Guzmán hizo una inversión con él. Él le daba el dinero a una persona. Esa persona se lo da a otras dos para que lo hagan crecer. Pero que en esta ocasión una de esas dos personas tuvo un problema y no le pudieron regresar el dinero. Larry contó que la inversión que dieron fue de 10 millones de dólares, de la cual el 60% pertenece únicamente a Alejandra Guzmán. La cuestión aquí es que la demanda interpuesta por Alejandra Guzmán ya lleva un tiempo. Lamentablemente con todo esto del aislamiento, algunos juzgados en Estados Unidos tuvieron que cerrar. Pero ahora de manera virtual han vuelto a abrir este caso y ya tiene fecha. Anteriormente la expareja de Larry Ramos, o sea la hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, había comentado que Larry Ramos era pura facha. Él decía ser un empresario de mundo, de mucho dinero. Pero a la mera hora cuando tenían que viajar en avión, Larry le compraba a él y a Frida boletos en zona económica. Cosa que a Frida se le hacía muy extraño. Pero ahora a través del programa Chisme No Like confirmaron esta información, ya que muy sospechosamente a las 3 de la mañana, algunos reporteros pudieron notar como Ninel Conde a total escondidas llevó a Larry al aeropuerto. En días pasados se había mencionado que Ninel Conde se andaba paseando en un yate de Larry, pero ahora en el aeropuerto. Larry tuvo que comprar un boleto de avión pollero, lo que quiere decir que tuvo algunas escalas. Y gracias a esto, un viaje de México a Miami puede salir a mitad de precio. Larry voló de México a Dallas y de Dallas a Miami. Con estas escalas, el boleto del precio baja muchísimo. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo pudieron reconocer que efectivamente era Larry Ramos, habiendo tantas personas en el mundo? Javier Seriani y Elizabeth Stein hicieron un comentario que nos hizo carcajear a todos. Ellos afirmaron que el peluquín que traía Larry Ramos, ni siquiera era de cabello natural, porque brillaba muchísimo, tal cual plástico. Por lo que le hicieron un llamado a Ninel, que mejor se buscara a otro, que mínimo tuviera el dinero para un peluquín de verdad. O al menos que pudiera comprar un boleto de vuelo directo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Crees que ahora que ya se tiene una fecha definitiva para el juicio, Ninel Conde termine con él, o al contrario, lo apoyará completamente y hasta le puede prestar a algún abogado? ¿Crees que la cantante y actriz salga a desmentir alguna información? ¿O se quedará totalmente calladita como lo ha estado haciendo? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un maravillosísimo y preciosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.